que vamos al siguiente que es este aldea henry era hace una vez un hombre cuya avaricia la parte de quienes lo rodeaban en busca de nuevas conexiones terminó aquí donde fundó una nueva aldea salvo los ocho aldeanos reconectan los hilos del destino portados por la profanación ah que le pasa what the hell la condición de yoshiro estaba empeorando debido a la profanación es una cuestión de tiempo hasta que eso pierda su forma médica sea prudente preparar más de la vital esta noche asigna los ruedas de los aldeanos y ordena al carpintero que prepare los artilugios en la zona suscríbete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Maldición 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Foxy? ¿Qué has jugado en esos días? Este juego, este, honestamente, yo creo que no es como muy agradable para que lo vean. Pero si tú lo juegas, Epoxy está entretenido, ¿eh? Pero es que no tienes Game Pass. ¿verdad? Oh. Ah. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tienes que mover a tus arqueros. Gracias. 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 Está este... Tiene su chiste. Más bien sería. Tiene su chiste. Hora de la hombra. Por ejemplo. Yo te comentaba. No creo que... Es del agrado de muchos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí está ¡Ah, sí! No, es un error del juego, este poxy El mouse aquí lo tengo Pero Estoy jugando con el control Así pasan muchos juegos El Thor Rider me pasaba No, no afecta, nada más que es molesto De que cambie, cambie, cambie Tengo un punto en que si dices Como ahorita, ¿viste? Me acerco, me dice aprieta R Y luego cambia a B del control ¿Viste? No, 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 no! ¡Suscríbete! 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 Ya después regreso, ya tiene que estar acabado todo y ya puedo agarrar los cinco güeyes. ¿Cómo interactúa con los animales, no? ¡Suscríbete! Damiás... ¡Suscríbete! ¿Qué me faltó aquí? ¿A poco ya acabaron? ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó aquí? ¿Los tengo como esclavos? ¿Qué me faltó aquí? 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes, buenas noches Soy monachinas Así es esto, esto ¿Vale? ¡Gracias! Pero si me generé un poco loco ¡Gracias! ¿Dónde me gusta? ¡Gracias! 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 ya ya valió ya valió ya valió ese cabrón y 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 así están las cosas con el universo cómo estás cómo te encuentras nada más que no lo acepte porque según te la regalan te están queriendo cobrar sin cuesta buenos días de mi miércoles miércoles bien aquí jugando este mona china dice pao es este un juego de estrategia pero a la vez como acción y y y este cabrón estado todo el tiempo estuvo aquí no me ayudó es ah está bueno está en el game pass pero si este y está algo tedioso y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Es gente que te crees que...? O sea, el OBS si lo ocupo para transmitir y grabar, pero para editar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. O así que andas como de modo limpieza, ¿no? Y te toca hacer la comida. Gracias. 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 Por el tiempo. Gracias. 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 ¿Nunca has probado refresco de sandía, fresa y limón? Sí. ¿Pero qué te crees que casi ya no tomo refresco? Ya le bajé, ya soy un poco más sano. Vamos a ver el monstruo que sale aquí. Vamos a ver el monstruo que sale aquí. ¡Vamos a ver el monstruo que sale aquí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Pero anoche continuo. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Porque no puedes nada más mandar a repararte. Tienes que buscarte material. Tienes que volver a reconstruir todo y dejarlo como estaba antes. ¡Suscríbete! 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 Aparte voy a parar de cargar el control unit Porque Ayer